Los títulos de CaixaBank cotizan en este momento a poco más de un 15% de los máximos anuales que también lo son históricos y que se alcanzaron en enero los 4,2750 euros, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta que por ejemplo Santander cae un 20% en el año y BBVA se dejó un 25% en 2018 y no hablemos si lo medimos respecto de los máximos históricos. En el caso que nos ocupa el de CaixaBank este solo cae un 0,67 en el año versus 9,5 del IBEX 35. En cualquier caso lo que tenemos delante es un impecable y amplio movimiento lateral y hasta que el precio no confirme con holgura y en velas semanales por uno u otro lado solo tendremos más de lo mismo, movimientos erráticos a la alza y a la baja sin un rumbo claro. Dicho esto y teniendo en cuenta lo bien que está montando el temporal este título cabe pensar que más tarde o más temprano termine rompiendo al alza. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos y dejemos que sea el precio el que nos diga el qué y cuándo.